Señoras y señores, a través de José Lavo Rodríguez, continuamos, no paramos, con la cónsul del Perú, acá en Machala, Patricia, ah no, ahí no más, Patricia Díaz Cando. Mi querida cónsul, ¿cuál es el sentir de este acto que desde luego se va a dar ya mismo acá en el teatro, en el auditorio de la Universidad Técnica de Machala, mi querida cónsul, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Yo primero quisiera agradecer porque la ciudad de Machala me ha curtido con mucho cariño, quiero agradecer también por la invitación a este evento y deseo mis sentimientos de mayores éxitos tanto a los alcaldes, como al señor prefecto, como al gobernador que recientemente ha asumido su posición y bueno, trabajar siempre juntos para un mejor entendimiento entre los peruanos y los ecuatorianos. Mi querida cónsul, convérseme brevemente, hagamos un resumen de sus actividades que se vienen dando acá como cónsul en nuestra querida provincia de Machala particularmente. Yo asumí hace un mes mi cargo, entonces por el momento estoy todavía conociendo a las autoridades locales para poder empezar a reactivar proyectos que se venían trabajando desde hace varios años, entre ellos están el comité de frontera y las actividades por los 25 años de los acuerdos de paz. Finalmente, el tema de la situación política en el Perú no es nada agradable, pero ¿qué opina usted? Yo sé que esto no puede opinar un poco complejo, pero hagamos buen esfuerzo. Bueno, el gobierno del Perú está dando cumplimiento a los acuerdos internacionales, estamos trabajando para mantener el ordenamiento político dentro del Perú y se está canalizando cada tema de acuerdo a las competencias de las autoridades que corresponden. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Señoras y señores, hasta aquí una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. Ya regresamos.